Claro, joder, es que vaya mamoneos que se tienen, porque claro, esto al final lo vemos desde fuera, por ejemplo, lo que ha pasado con el Valladolid, que quieren fichar a alguien, a un chaval, pero que por lo visto tiene una deuda y no le dejan, porque no le dejan, y sin embargo a Barcelona le dejan todo. Claro, tú dirás, sí, claro, claro, porque claro, tú me dirás siempre, no, pero Barcelona tiene un patrimonio que sabes que si no cobra al final se lo quitan, bueno, sí, yo creo que muchos jugadores se enfadaban de Barcelona, los jugadores cuando venían, bueno, venían jugadores de Barcelona al Atlético de Madrid y firmaban un contrato de que si no les pagaban, lo primero que cobraban así con los dinero de la liga y de las transmisiones televisivas de la liga, tenía que cobrar los jugadores, y cuando no les pagaban, ¿qué van a entrar a la liga? No se enfriaban del Atlético de Madrid y no se enfriaban del Barcelona, claro, dicen, no, el Barcelona es que tiene posibles para pagar, bueno, tiene posibles, y como tiene posibles, pero cada vez la deuda más, aventa más, si puede fichar a Nico Buida, si puede fichar a Dani Olmo, ¿por qué? No, no, ¿dónde está el dinero? Pero si tienen que bajar la masa real a más de la mitad, que ahora mismo el Sevilla y el Atlético de Madrid, que por eso está fichando, tienen derecho a gastar 700 millones en fichajes, 300, el Madrid, fíjate, la cuestión económica que la liga mismo lo refleja muy claro, el Madrid tiene derecho a gastarse 700 millones en fichajes, la cuestión económica en todo sentido, como reconocen en Europa, los segundos de España que pueden gastar Madrid son el Sevilla, el Atlético de Madrid con 300 y 304, y el cuarto ya es el Barcelona con 200, ¿eh? De tener una masa salarial de 754 millones hace cuatro años a tener una masa salarial de 200, fíjate, lo que debes y lo mal, y que Febas hace dos años, acuérdate, le permitió gastar en fichajes, le permitió pagar a Levantos, que nunca lo pagó con palancas que no se pagaron, esto del Ibero, le permitió fichar a Rafinha, que no se pagó, le permitió fichar a Ferran Torres, que tampoco se pagó, y así ganó la liga, con fichajes no pagados, con palancas que no se han pagado, es que ese es el tema. Es que son cosas de verdad, Tomás, que yo creo que ningún madridista va a entender jamás, o sea, que se le dejen hacer ciertas cosas a Barcelona solo por ser él, yo creo que no lo va a entender nadie. Pero no se le dejen el madridista, que es que se estábamos en otro accidente, ahí te iba a saldar como un león, nunca mejor dicho, y diciendo, ¿cómo que el señor que usted me estaba dando un premio o copa que va a fichar a Nica Williams cuando usted tiene que bajar la masa salarial de 400 a 204? ¿Pero usted de qué va? ¿Usted de qué va? Si no tiene usted, ¿sónde sacas una sentencia mía? El señor Tebas, claro, se han metido con Tebas, y dice, ¿no está la liga aquí para decir que este señor no puede pagar? Pero esto se pagó todo, y ahora volverá a intentar, ¿visto? Le dije, lo de Olmos a ver cómo reacciona la gente, nada, estamos en verano, ah, vamos a ver si podemos fichar, a Williams, o a Merino, a Zubimendi, vamos a ver, señor Tebas, ¿dónde está el dinero para pagar? ¿Dónde está el dinero para pagar? A ver, ¿usted le permite esto? Le dije al Levante que debía 30 millones, decían que le bajaban de categoría como no pagara, y a Barcelona le permiten gastarse, aumentar la masa salarial a 420 millones, ahora ha bajado a 400, y con los 40 millones de Alamar, ya se, todavía debe 300, tiene 360 millones de masa salarial, y la tiene que dejar en 204, en 200, 160 menos, 150 menos, y está diciendo usted que puede fichar a Nicoguinas, ¿cómo que puede fichar a Nicoguinas? ¿Cómo es esto? Y además le está pidiendo dinero, ahora es una vergüenza, es que todo el mundo, ha visto, solo ha saltado a Atleti Bilbao, qué casualidad, que no está liado con todas, que te comillas, esta mafia, que el fondo de inversión CSV, que está ahí, CVC, perdón, que está con el Atlético de Madrid, que están todos juntos, ¿has visto? El Bilbao, el Atlético de Madrid, como no ha firmado ese fondo de inversión, y con el Real Madrid, tiene una demanda contra la liga por ese fondo de inversión que les quitaba el 11%, por eso, ala, ataca por Nicoguinas, que te dejamos campo libre, ¿eh? Claro, es que es una, claro, efectivamente, es que es una gestión nefasta, nefasta para todos los clubes. Claro, ahí es lo que dice. Dime, dime, Tomás, dime, sigue, sigue. No, 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 lo digo, que nefasta, pero como dicen el otro día una persona importante, dice, claro, pero como todos les salvaron en el 2020 de la pandemia, no tenían un duro, y CVC les dio cada uno 20, 30, 40 millones, 50, 80, salieron para adelante, pues están todos calladitos. Sí, claro, pues quizá es CVC, que sepan entonces a todos nuestros telespectadores, sobre todo a los extranjeros, que nos venden muy lejos, que menos Real Madrid y a Etilbao, que se negaron a firmar ese acuerdo con el fondo de inversión CVC, CVC cobra el 11% de los derechos televisivos de todos los clubes de primera y de segunda, menos Real Madrid y a Etilbao, que lo han demandado en una denuncia, los cobra durante 50 años. El 11% durante 50 años, fíjate, cada 10 años tengo los derechos enteros de un equipo, ¿eh? Es que es absolutamente tremendo. Tomás, permíteme que salude antes de cambiar de tema a nuestro amigo Luis Alberto Méndez, que nos está viendo desde Nicaragua, dice, un abrazo para ti y para Tomás, de parte del staff de Monsters Pizza, que se conoce que es algún restaurante o pequeño negocio, así que un abrazote para todos vosotros, Luis Alberto, de parte de Tomás.